Muy buenos días. Dado a que en el evangelio de hoy los escribas y fariseos le hacen un examen a Jesús, pues creo que hoy es un buen día para nosotros también hacer un examen de nuestra fe cristiana. Pero bueno, tranquilo, lo podemos hacer en dos niveles, básico y avanzado. Tú eliges cuál es el nivel en el que tú te sientes que estás. Por eso, escucha primero la descripción del examen básico y si sientes que la haces, entonces puedes pasar al examen avanzado. Bien, el examen básico consiste en poder dar razón de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la iglesia, los 5 pasos para la buena confesión, los 7 sacramentos, las oraciones básicas del creyente en español y en latín, que puedas hablarnos sobre los 7 pecados capitales y sus virtudes contrarias, las 3 virtudes teologales, las partes del catecismo, las partes del derecho canónico, las postrimerías, los novísimos del hombre, sobre las potencias del alma, un catálogo de los padres de la iglesia, los concilios ecuménicos que han existido a lo largo de la historia, los dogmas marianos, los dogmas eucarísticos, los principales doctores de la iglesia. Bueno, ¿qué te parece? Ese es el nivel básico, ¿eh? ¿Estás listo para hacer el examen a nivel básico? Uy, si te quedaste un poquito consternado de que este era el nivel básico, vas a decir, ¿cómo estará el nivel avanzado? Bueno, entonces déjate lo describo para ver si estás listo para el nivel avanzado. El nivel avanzado consiste en una sola pregunta. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Pues bien fácil, hasta te lo sopló Jesús en el evangelio de hoy. Ya sé, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Yes! Ok, ok, sí, respuesta correcta, pero sabes, es que en el nivel avanzado no se te está pidiendo que te sepas la respuesta. Lo que se te está preguntando es si ya la vives. Ese es el nivel avanzado. Y ciertamente muchos se quedan en el nivel básico porque se saben toda la doctrina, porque te saben dar razón de cada aspecto sobre la liturgia, la moral, la historia, la dogmática, pero a la hora de poner en práctica el corazón de toda esa doctrina, quizás se quedan en ceros. Los escribas y fariseos, ellos se sabían, no digo 10 mandamientos, 613 preceptos en los que desglosaban este único mandamiento, de los cuales la gran mayoría eran prohibiciones. No esto, no esto, no otro, no otro. Pero a la hora de demostrar ese amor se quedaban tan cortos. Y el problema de ellos es que ellos querían demostrar sobre todo el amor a Dios. Yo amo a Dios sobre todas las cosas porque cumplo todos los mandamientos, porque hago todas mis oraciones al día, porque cumplo con todos los actos de culto, porque ofrezco sacrificios en el templo, porque doy limosnas. Bueno, primerísimo está el amor a Dios y luego el amor al prójimo. Y a lo mejor me queda algo de amor para mí mismo también. Y ese era el problema, que por el afán de cumplir con el pretendido amor a Dios, podíamos ignorar el amor al prójimo. Es entonces que Jesús nos viene a dar una nueva comprensión de este mandamiento. Sabemos que Él es Dios hecho hombre. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Él vino a hacerse hombre, a identificarse con el hombre. De modo que si quieres amar a Dios, debes pasar también por el amor al prójimo. Porque lo que le hagan a uno de estos hermanos míos más pequeños, dice Jesús, a mí me lo están haciendo. Después nos dirá San Juan en una de sus cartas, tú dices amar a Dios a quien no ves, cuando desprecias a tu hermano a quien sí ves, entonces mira, cállate porque eres un mentiroso. No puedes decir que amas a Dios, pero hieres a tu hermano. Por lo tanto, el examen, y no te digo el examen para la doctrina, para recibir un sacramento, sino el examen final de nuestras vidas en que versará sobre el amor. El amor a Dios a través del hombre. El amor a su creación más preciada, es decir, tú. ¿Tú te amas a ti mismo, te valoras, te quieres, te respetas, y te das ánimos para cumplir esa misión maravillosa que Dios te ha confiado? ¿O a ti mismo te pisoteas, te menosprecias, te consideras que eres de lo peor, te dejas abusar? Y del amor a ti mismo brota esa solidaridad hacia los hermanos. Y tú dices, ¿pero dónde queda el amor a Dios? Dios, hombre, es que tú tan preocupado en amar a Dios, cuando aquí lo maravilloso es que Dios nos ha amado primero. Y por ese amor tan grande que nos tiene, quiso identificarse con el hombre, para que lo que hiciéramos unos por otros, a él mismo se lo hiciéramos. Es por eso que Jesús reformulará este mandamiento que tenía siglos de haberse escrito, pero él le dará una nueva comprensión al decir, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Porque yo, Dios, los he amado primero. Yo les pido que se amen ustedes mismos y que se amen unos a otros. Y el amor a Dios, ese ya va implícito, ese ya va incluido. A unos les cuesta tanto comprender esto. Y digo, ¿con esto no quiere decir que quede suprimido el culto, la oración, la vida espiritual? No. Pero una vida espiritual que no aterriza realmente en un amor al prójimo, más bien es una evasión del mandamiento del amor. Bueno, ¿y tú te sientes listo para el examen? También, como dice aquella célebre frase de San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas, nuestro examen consistirá en el amor. Si hoy el Señor te llamara a cuentas, ¿estarías listo? Bueno, ¿y cuánto te falta para presentar ese examen final? Lo que te falte, yo que tú, me pondría a aplicarme en esta materia tan principal. Porque ese es el centro de nuestra fe. Porque toda la doctrina, la moral, el dogma, la liturgia y los sacramentos, todo se resume en esto. En el amor a Dios, pero ya no y al prójimo, sino en el amor a Dios, que vive en el prójimo y en ti mismo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.